Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Bueno, sin más dilación, y antes de que se me olvide, voy a hablaros de una película que he visto hace unos días y que me ha impactado. Se trata, tengo aquí la información de Wikipedia, de The Lost King. Es una película biográfica británica de 2022, dirigida por Stephen Frears, escrita por Steve Coogan y Jeff Poe. Está basada en el libro de 2013, de King's Grave, The Search for Richard III, de Philippa Langley y Michael Jones. La película entra en el proceso que tiene que desarrollar la actriz, protagonista, Sally Hawkins, que te deja, por lo menos a mí, me dejó impactado desde el principio por su entrega al personaje, por su estado de ánimo que no decae en todo el desarrollo de la película y, por los resultados que aparecen. Merece la pena ver la película y veremos, sobre todo para los que conocemos en la obra de Shakespeare, Ricardo III, cómo se da una visión bastante diferente de la del personaje de Shakespeare, lógicamente porque Shakespeare se basa en hechos históricos, pero el teatro no es historia. Así pues, pues, creo que no quiero decir nada más para así no destripar la película. Buen fin de semana.